Eso les pido mucho a todos, a todos ustedes como medios de comunicación que me puedan apoyar a difundir eso. El tema de los preservativos sigue generando un tema morbo en este 2020 todavía. Entonces, no satanizar el tema de los preservativos es algo muy importante que la Secretaría de Salud, el Instituto Municipal de la Juventud, a petición de nuestro alcalde del químico, Luis Guillermo Benítez Torres, pues vamos a llevar para ustedes. ¿Por qué no satanizarlo? Porque yo creo que un embarazo a temprana edad es algo muy triste, es algo donde ya no te deja tal vez seguir creciendo, claro que no siempre todos los casos es la misma, pero pues qué bonito disfrutar tu adolescencia, qué bonito disfrutar tu juventud y qué bonito obtener una familia en el momento que ya sea decisión 100% acertada de ustedes como mujeres, de ustedes como pareja y que no sea un descuido, una noche de fiesta, una noche inconsciente. Entonces, yo creo que el embarazo sería la parte más noble de este tema, las enfermedades de transmisión sexual que pueden acabar con nuestras vidas, es muy importante. Sé que en Sinaloa hemos aumentado el VIH.